Bueno majos, pues ya, ya es oficial, lo ha anunciado el Real Madrid, podéis ir a la página web y ver la nota de prensa donde efectivamente se anuncia aquello que os comenté hace ahora aproximadamente un mes de que efectivamente es una realidad, el parque temático del Real Madrid en el Medio Este, en los Emiratos efectivamente ya es una realidad, ya existe y efectivamente va a llevar la imagen del Real Madrid por todo el mundo daos cuenta de que hasta hace muy poquito, o hace muy poquito de hecho, se anunciaba la colaboración entre el Emirato y efectivamente el Real Madrid, y claro, a partir de aquí todo el mundo estaba pues deseando ver en qué se iba a traducir pues bien, en un parque temático que recuerdo iba a ser construido en el año 2014-15, pero no en este, sino en otro no os recuerdo, Abu Dhabi no, porque se metió en este último a intentarlo, pero al final no sucedió era en otro, pero no recuerdo exactamente cuál, bueno, igualmente es en Dubái, este va a ser en Dubái lógicamente, pues si sois afortunados de ir por allí a daros una vuelta, veréis el parque temático del Real Madrid que se irá, que se va a construir allí, que lógicamente va a ser una de las grandes atracciones mundiales porque precisamente el Real Madrid tiene muchísimo, muchísimo tirón en el Medio Este y solamente le faltaba este tipo de parque temático ya para consagrar algo que Florentino por lo visto venía buscando desde hace mucho tiempo, pero lógicamente siempre te va a dejar un montón de dinero así que nada, pelotazo, negociazo, como queréis llamarlo, una auténtica maravilla que ya podéis disfrutar, o bueno, ya podéis disfrutar cuando sea su inauguración oficial y que seguro, seguro, seguro nos entraremos, así que al tema del estadio, a nivel de ingresos tenéis que sumarle esto también, es decir, el hecho de que efectivamente tengamos un parque temático con nuestro nombre, aunque sea en el otro rincón del mundo, porque al final el Real Madrid es una marca mundial es una marca internacional y bueno, pues tenemos que ponerlo donde está realmente el interés o donde realmente puede ser un gran pelotazo, negocio, lo que sea el caso es que lo va a llevar una compañía privada, toda la gestión, toda la construcción del parque y todo este tipo de cosas, así que bueno, pues esperando más noticias y muy interesados en saber qué tipo de atracciones habrá, yo, bueno, más o menos vamos a ver cuándo se puede llegar cuándo se puede entrar y lógicamente, pues oye, cuando sea posible, estaremos por allí nos haremos todas las fotos que hagan falta